A continuación será la entrega del premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo. Invitamos al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, quien hará una presentación sobre la creación y objetivo de este premio. Buenos días para todos. ANIF está cumpliendo 40 años de existencia y es una ocasión especial que ustedes nos acompañen en el lanzamiento y la ceremonia de premiación de esta primera versión de entrega del premio a la investigación en políticas públicas que hemos denominado por iniciativa del Consejo Directivo de ANIF Premio a la Investigación en Políticas Públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con el fin de promover entre la comunidad académica y científica trabajos de investigación que ayuden a mejorar las políticas públicas, ANIF ha creado el Premio Bienal a la Investigación en Políticas Públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su convocatoria para esta, su primera versión 2013-2014, se anunció en junio del 2013, hace un año y comprendía la recepción de las propuestas de investigación que se estarían recibiendo hasta finales de agosto del 2013. Se recibieron un total de 22 propuestas cubriendo los campos de la salud, la infraestructura y el sector de la justicia temas centrales en este momento para Colombia. En septiembre de 2013 se anunció como propuesta ganadora, esta, la del Instituto de Ciencia Política sobre el impacto de las consultas previas en los avances de la infraestructura que hoy estamos aquí reunidos para premiar. El objetivo de este premio es promover la investigación económica para mejorar las políticas públicas de Colombia y, al mismo tiempo, exaltar el reconocimiento nacional a la permanente preocupación que ha mostrado el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo por mejorar dichas políticas públicas en áreas tan cruciales como la eficacia de la justicia, la mejoría en la seguridad ciudadana y la adecuada dotación de infraestructura para nuestro país. Los 40 años de investigaciones socioeconómicas que cumple ANIF en este año 2014 y los 80 años de vida y de arduo y fructífero trabajo del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo constituyen, sin lugar a dudas, una coyuntura ideal para el lanzamiento de este premio a las políticas públicas. Su larga trayectoria como presidente de los consejos directivos de ANIF y de Colfuturo, así como su activa participación en numerosas entidades sin ánimo de lucro que buscan mejorar dichas políticas, constituyen compromiso factual del doctor Sarmiento con el progreso de Colombia. Por todas estas razones, amigos, amigas, funcionarios públicos, ministro de Hacienda que nos honra con su presencia, por todas estas razones, repito, nos sentimos orgullosos y complacidos de que el doctor Sarmiento haya accedido a acompañarnos hoy en la ceremonia de esta primera entrega de la estatuilla que a mucho honor para ANIF llevará su nombre. Un aplauso para el doctor Sarmiento. En esta primera versión del premio Bienal 2013-2014 se tuvo como temas para convocar propuestas de investigación las siguientes. Primero, mejoramiento en la operatividad gestión del sector justicia. Segundo, mejoramiento de la gestión del sector salud. Tercero, gestión en infraestructura, efectos de la consulta previa. En la convocatoria recibimos 22 propuestas en total. Diez de mejoramiento en la operatividad gestión del sector justicia. Tres de mejoramiento en la gestión del sector salud. Y nueve de gestión en infraestructura, efectos de la consulta previa. Una vez estudiadas cada una de las propuestas, se eligieron como preseleccionadas los siguientes proyectos. En justicia, las condiciones de trasfondo que hacen posible la congestión en la administración de justicia colombiana por Manuel Fernando Moya Vargas. Mejoramiento en la operatividad gestión del sector justicia por Daniel Alejandro Monroy Selly, Camilo Osa Bocanegra y Mario Pinzón Camargo. Análisis comparado para una propuesta metodológica de líneas jurisprudenciales en Colombia por Berne Marquardt, Eduard Álvarez Tafur, Natalia Ruiz Morato, María Camila Luna Blanco y Tania Barrera. Tema Salud. Gobernabilidad de IPS y EPS. El talón de Aquiles de la sostenibilidad fiscal por Catalina Gutiérrez. En infraestructura. Gestión en infraestructura. Efectos de la consulta previa por Marcela Prieto, Diana María Ocampo Duque, Yuli Hernández y Marcela Escandón Vega. Gestión en infraestructura. Efectos de la consulta previa por Alejandro Becerra, Daniel Gómez y Andrés Mejía. Gestión en infraestructura. Efectos de la consulta previa por John Manuel Peña Cortés, Francesca Ceneci, Paula Andrea Quevedo, Yusepe de Corzo, Edgar Ricardo Jiménez Méndez, Jorge Humberto Viedo Peña, Pedro Elías Arenas Arenas y María Cristina Carreño Santoyo. Gestión en infraestructura. Efectos de la consulta previa por Ángela Rivas Gamboa y Juan Pablo Vera Lugo. El comité de calificadores estuvo integrado por los doctores Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, Miguel Largacha, presidente AFP Porvenir, y Sergio Clavijo, presidente de ANIF. Ellos escogieron como ganador de esta primera versión 2013-2014 la propuesta del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, con el trabajo Gestión en infraestructura, efectos de la consulta previa, equipo liderado por Marcela Prieto. Un fuerte aplauso. Los ganadores del premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo recibirán la suma de 100 millones de pesos y una estatuilla representativa del premio. Invitamos al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo para que haga entrega del premio en su primera versión. Antes, unas palabras. Señora Ranjil Melzi, cánselo de Américas, doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de FEDESARROYO, doctor Miguel Largacha, jurado del premio y presidente de la AFP Porvenir, doctora Marcela Prieto, ganadora del premio y directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, Alejandro Vera, vicepresidente de ANIF, miembro del Consejo Directivo de ANIF, señoras y señores. En este año que ANIF cumple 40 años de existencia, quiero hacer una breve rememoración de la historia de ANIF, muy breve, por cierto. ANIF surgió como consecuencia de una iniciativa liderada por Jaime Miquelsen, por entonces presidente del Banco de Colombia, Bernardo Saírez Castro, presidente de la Nacional de Seguros, Ignacio Maña de Brigar, presidente del Banco Nacional, y yo mismo que por entonces era presidente de la Junta Directiva del Banco de Occidente, en unión de otros empresarios e industriales colombianos. y surgió primero, más bien con una orientación de representación gremial. Así funcionó por los primeros 10 años, haciéndose presente en muchas discusiones, en muchas deliberaciones que se presentaron por entonces. vino la crisis financiera y económica de los años 82, 84, una crisis muy fuerte por la cual atravesó toda la economía colombiana, que tuvo muchas consecuencias, entre otras, la intervención del Banco de Colombia por parte del gobierno nacional, quien, como les dije, había sido uno de los grandes promotores de la organización de la entidad y apoyaba en gran medida todos los esfuerzos que hacía la entidad. Como consecuencia de eso, el presidente, nombrado por el gobierno para dirigir el Banco de Colombia durante ese periodo de intervención, en alguna oportunidad, unos dos o tres años después, citó a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de ANIF, a la cual asistimos los directores, yo para ese momento era vicepresidente, el presidente había sido Jaime Miquelsen, quien, con motivo de la intervención, se había retirado desde luego, y había ocupado de ese cargo el presidente que había nombrado el gobierno de entonces. Nos citó para decirnos que el gobierno de ese momento no veía con simpatía la existencia de ANIF, no le gustaban sus decisiones, había recibido instrucción de retirarse totalmente de la entidad y que no participarían más en ninguna forma, ni mucho menos con su apoyo a ANIF en ese momento. Hasta ese momento, los presidentes de ANIF habían sido el director ejecutivo, presidente. El primero fue Belisario Betancourt, quien fue director de ANIF por dos años, y se retiró para iniciar su campaña presidencial, que más tarde, en el año 82, lo llevaría a la presidencia de la República. Posteriormente, al retiro del doctor Betancourt, entonces lo sucedió en la presidencia, Ernesto Samper Pizano, y en esa situación estaba la entidad cuando se presentó esta situación del retiro del Banco de Colombia, intervenido en ese momento por el gobierno nacional, como les digo. Una vez retirado de la Junta el presidente, a qué me refiero, los demás miembros de la Junta me pidieron que, como vicepresidente de la Junta, que me encargara de la presidencia con la misión y el encargo específico de llevar adelante la institución, no permitir que se perdiera ese esfuerzo de todos esos años, esa organización, y que buscara los recursos para el sostenimiento, porque en la parte del retiro del Banco de Colombia pues se creaba un faltante económico significativo, en ese momento no en la cifra, pero sí en lo que representaba como participación en el aporte de los ingresos económicos de la entidad. Acepté el reto. Acepté el reto porque me sentía muy mal de pensar que se pudiera poner a una entidad en jaque, en esa forma, portándole los recursos económicos, y nos ocupamos entonces con los miembros de la Junta de lograr el mantenimiento de ANIF. Así estuvimos por unos tres o cuatro años más en el cual la presidencia ejecutiva de ANIF fue ocupada por varios prestigiosos directores que no duraron mucho tiempo. Hasta el año 88 recuerdo en que le pedimos a Marta Lucía Ramírez, nuestra misma Marta Lucía de ahora, que nos aceptara el cargo de directora ejecutiva. Su presencia en ANIF fue muy importante para la institución. Con ella planeamos una reestructuración completa orientada expresamente a la modernización de la entidad y allí se produjo, casi sin un planeamiento previo, pero como una consecuencia necesaria de ese proceso, un cambio en la orientación para que ANIF no fuera más expresamente una entidad de representación gremial, sino más bien una entidad orientada a participar en el análisis y la solución de todos los problemas de la economía colombiana en todos sus órdenes, no únicamente de la economía, sino todo aquello que tuviera que ver con el bienestar de los colombianos y con la diaria trayectoria de nuestro país. Con Marta Lucía empezamos esa experiencia muy provechosa. Ella dejó sembrada una gran semilla, se interesó mucho, trabajó muchísimo. Después se retiró también, como era lógico, y de ahí para acá ha habido una serie de directores, todos muy prestantes, todos grandes profesionales, todos de dedicación exclusiva, muy conocedores del país. Puedo citar, después de Marta Lucía, el doctor Javier Fernández, economista muy, muy conocido por la mayoría de todos nosotros, ya fallecido, que hizo una grandísima labor en ANIF. Luego estuvieron nuestros queridos amigos, los hermanos Montenegro, primero Armando, después Santiago, después Fabio Villegas, el actual presidente de Avianca, y finalmente, desde hace unos años, tenemos la satisfacción de tener con nosotros al doctor Sergio Clavijo, quien ha sido un gran ejecutor y un gran representante de nuestra entidad en todas las labores que ANIF desarrolla. En ese tiempo, en este último tiempo, desde el año 88 hasta ahora, entonces ANIF se ha convertido en un verdadero think tank. Ahora nosotros lo que estamos es presentes en todos los problemas del país, los analizamos, los comentamos, proponemos soluciones, hacemos críticas respetuosas, pero sin temor cuando consideramos que las cosas no marchan como debieran y también, cuando es necesario, hacemos los correspondientes reconocimientos a las buenas soluciones que se toman y a las buenas actuaciones gubernamentales. es ahí donde viene el cambio de nuestra entidad y hemos estado presentes en, yo diría, en todos los problemas importantes del devenir del acontecer nacional. Nosotros estuvimos presentes cuando cuando se promovió la 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 reforma pensional del año 93, participamos muy, muy activamente en la organización de eso, viajamos por nuestra cuenta a Chile a hacer estudios allá, que era donde se estaban y el gobierno del presidente Gaviria acogió nuestras presentaciones y de ahí surgió la ley de la reforma pensional. Hemos estado muy activos también cada vez que se ha discutido la reforma a la salud y en general todas aquellas leyes que tienen que ver con las prestaciones sociales de los trabajadores y que desde luego repercuten muy directa e importantemente en el desarrollo de todas las empresas. Hemos estado presentes en todos los estudios referentes a la infraestructura. La infraestructura colombiana que como primera característica muy notoria es absolutamente insuficiente para el tamaño y para el extraordinario desarrollo que ha alcanzado nuestro país. No solo en carreteras en todas las áreas de la infraestructura estamos cortos en carreteras estamos cortos en aeropuertos nuestro país es muy montañoso por lo menos en la zona desarrollada tenemos dos partes en el país una parte montañosa quebrada de suelos inestables esa es la que tenemos desarrollada y la otra mitad plana con todo el agua del mundo sin ninguna dificultad esa es la que tenemos sin desarrollar así es la vida tal vez eso nos venga desde los españoles y bueno también tenemos que reconocer que la única manera de llegar entonces al país era por el mar total que no había más remedio que empezar por ahí pero en 400 o 500 años tal vez ya era tiempo de que hubiéramos podido corregir algo de eso adelante lo propondremos como les decía estamos fallos en toda clase de obras de infraestructura carreteras aeropuertos distritos de riego que son tan importantes aquí ya casi han desaparecido del léxico actual de la ingeniería casi ya ni se piensa en eso desarrollos hidroeléctricos en fin estamos cortos en toda clase de infraestructura tal vez en los desarrollos hidroeléctricos menos realmente el país en generación eléctrica está bien pero en las otras cosas estamos muy cortos ha coincidido pero eso es simplemente una coincidencia pero vale la pena destacarla con una etapa de de muy buen desarrollo de Colombia de brillo en sus instituciones de cambio importante que es además muy necesario destacarla porque todo eso se ha ocurrido a pesar a pesar de haber mantenido una guerra interna feroz injustificada y lógica por décadas enteras pero ahí hemos logrado desenvolvernos las cifras pues están a la vista y todos ustedes que son expertos las conocen de memoria me limitaré a repetir algunas de las más de las más representativas ustedes recuerdan allá por la segunda mitad de la década de los 80 la inflación de Colombia se movía entre 25 30 por ciento por año y por muchos años así ocurrió ahora nos movemos entre 2 y 4 por ciento las exportaciones totales de Colombia en el año 93 perdón 83 fueron de 3 mil millones de dólares en el año pasado y el antepasado 60 mil millones de dólares el crecimiento del producto interno bruto se ha estabilizado en estos últimos años entre 4 y 5 por ciento lo cual es una buena cifra es una buena es un buen índice un buen indicativo aunque desde luego tenemos que aspirar a aumentarlo para poder satisfacer la inmensa cantidad de problemas de todos los colombianos por último diríamos que el PIB per cápita en el año 84 el PIB per cápita de los colombianos eran mil 300 dólares por año en el año pasado ese PIB per cápita ya subió a 8 mil dólares con motivo pues obviamente el crecimiento del producto interno bruto que simplemente haciendo una proyección no a eso corresponde pero si hacemos una proyección aritmética representa un crecimiento promedio ponderado continuo en esos años del 83 al 13 de 6 con 2 por ciento cifra nada despreciable así se ha desenvuelto los últimos años así han transcurrido los últimos años de nuestra institución y de nuestro país siempre con ANIF presente y muy actuante en el análisis como les decía y en la propuesta de soluciones y en la revisión de todo ese planteamiento en todos los órdenes no únicamente en el planteamiento económico sino en otros órdenes que aun cuando no sean directamente económico tienen una gran influencia en el campo económico personalmente recuerdo que yo hice justamente en una asamblea de ANIF en el año 2002 una denuncia pública de la precaria de la lamentable situación de la justicia en Colombia a ella he tenido que referirme después en cada nueva oportunidad bastante con con desesperanza les digo con franqueza lo primero que ocurrió cuando hice esa denuncia fue un rechazo total de las cortes diciendo que el sistema era perfecto que aquí no teníamos fallas el hecho de que un proceso durara en promedio en el consejo de estado 20 años para producir una sentencia no les parecía para nada anormal no les parecía inconveniente recibí serios reprimendas y regaños en la prensa en todos los periódicos por motivo de mi atrevimiento y mi osadía pero la consecuencia es que la justicia está todavía peor eso no se puede desconocer y dudo que ahora haya alguna corte de este país o de cualquiera otra que sea capaz de decir que la justicia está bien ese es uno de los problemas graves que tenemos tenemos también el de la infraestructura no tan grave pero que es muy importante atenderlo porque es un elemento fundamental para lograr el mejor desarrollo del país y sobre todo un elemento fundamental para mejorar los ingresos de toda nuestra gente especialmente la más pobre para disminuir la inequidad que tanto nos critican y que debemos reconocer que es verdad hay otra serie de cosas en que estamos muy presentes en el año 11 por ejemplo hice una propuesta pública también para el desarrollo de todos los llanos orientales de Colombia empezando por la Orinoquia que es la región norte de esa gran región oriental para darles un dato la región oriental en general la región sin desarrollar pero tomando toda la parte oriental digamos desde Arauca hasta el Amazonas representa en extensión el 53% del área total de nuestro país en el área desarrollada tenemos una densidad poblacional de 88 habitantes por kilómetro cuadrado en la parte oriental tenemos 3 y en los departamentos del sur tenemos un habitante por kilómetro cuadrado esa es una gran perspectiva una gran esperanza para Colombia yo he venido presentándola en muchos foros y quisiera que ANIF continuara siempre con esa presentación hasta que consigamos que se desarrolle y que llegue a los puntos que debe estar porque además de todo será un elemento que aportará una cantidad muy importante en los recursos que Colombia necesita para su desarrollo en fin son muchos otros los campos en que estamos trabajando y pienso yo que quizás por eso al empezar el año pasado en una de las juntas mis compañeros de dirección en ANIF me sorprendieron con la presentación de una propuesta para establecer este premio a la investigación al análisis del cual hoy estamos entregando la primera edición llamémoslo esa propuesta fue inmediatamente aprobada en el seno de la junta por su lógica por su oportunidad por todo y posterior a la aprobación mi sorpresa fue mayor cuando en un gesto de gran generosidad por parte de la junta decidieron que ese premio le va a mi nombre en general pues yo trato de ser lo más discreto posible pero este premio me atrae sobremanera me parece que es muy bueno muy conveniente para el país y me encanta tener mi nombre ligado a una iniciativa de esa clase por esa razón acepté ese honor inmerecido posiblemente pero con mucho agrado con mucha satisfacción de mi parte y es esa la oportunidad que hoy nos reúne aquí para entregarle la primer ejemplar de premio a la doctora Marcela como un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que han desarrollado en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Ciencia Política de Ciencia Política A continuación escucharemos la intervención de la doctora Marcela Prieto directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga quien nos presentará las principales conclusiones de la investigación ganadora gestión en infraestructura efectos de la consulta previa Bueno, en primer lugar, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría de Lózaga agradece de manera especial la confianza depositada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, a su presidente, el doctor Sergio Clavijo, en el otorgamiento de este primer premio de investigación en políticas públicas, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Asimismo, quiero extender mi sentimiento de agradecimiento a Diana Ocampo, a André Vianne, como investigadoras principales de este estudio, y por supuesto, a mi equipo de trabajo en el ICP, encabezado por Julia Hernández y Camila Salceda. Actualmente, las incertidumbres que se presentan en torno a la implementación de la consulta previa, que debe surtirse a la hora de adelantar proyectos, obras o actividades en zonas con presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas o ROM, se percibe como una de las principales dificultades para el avance del país en materia de infraestructura. Efectivamente, no son pocos los proyectos, incluso aquellos catalogados como de interés nacional y estratégico, que han sufrido enormes retrasos en la ejecución por cuenta de los obstáculos durante el proceso de consulta. Sin embargo, si bien no puede desconocerse una economía pujante y competitiva que jaló en el desarrollo, sin una infraestructura de calidad a la altura de los retos que impone un mundo globalizado, tampoco es posible hacerlo sin el debido respeto por los derechos fundamentales, en este caso, el de los grupos étnicamente diferenciados cuya preservación en sí misma es un valor constitucional no negociable. Esta es precisamente la perspectiva desde la cual se abordó la investigación desarrollada por el ICP y que considera la consulta previa como un derecho fundamental que no riñe en el desarrollo y el interés general por cuanto desde la Constitución del 91 se establece que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. A lo largo de la presente investigación, constatamos con agrado que varias empresas del sector infraestructura comparten esta visión sobre la consulta previa, pero de igual forma se hicieron evidentes las múltiples falencias asociadas a su implementación, las cuales afectan particularmente a los privados, quienes consideran que ante la ausencia de una ley que regule en materia esta materia, no cuenta con la seguridad jurídica necesaria para el correcto desarrollo de su actividad. El Estado no ha sido ajeno a esta preocupación, razón por la cual el actual gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentar un proyecto de ley estatutaria que reglamente la consulta previa. Sin embargo, no es previsible que en el mediano plazo se llegue a un acuerdo con los grupos étnicos sobre este proyecto de ley y con estas características, sobre la cual nosotros tampoco creemos que sea la única alternativa. Existen otros mecanismos que pueden contribuir a la coordinación de los diferentes actores, los privados, las comunidades y el Estado, para que los procesos de consulta previa sean más eficientes y asertivos. Así las cosas, resulta pertinente que la sociedad civil y la empresa privada unan esfuerzos para propender y desarrollar acciones concretas que contribuyan a la resolución de algunos de los problemas que surgen durante la implementación de dicho procedimiento. Esta propuesta de investigación buscó convertirse en la primera iniciativa de esta naturaleza, cumpliendo un doble propósito. En primer lugar, documentar y visibilizar los principales cuellos de botella que se presentan en los procesos de consulta previa para el sector de la infraestructura. Y segundo, elaborar un documento de prácticas recomendables para el sector privado que permita optimizar los procesos de consulta en beneficio de todos los actores que intervienen. Para ello, se llevó a cabo una investigación en dos fases. La primera fase se focalizó principalmente en el desarrollo de cinco estudios de caso para proyectos emblemáticos en el sector de infraestructura. Fueron dos los criterios principales utilizados para la selección de los casos de estudio. En primer lugar, su importancia estratégica en materia de competitividad, movilidad y accesibilidad para el país. De hecho, todos ellos son catalogados como proyectos de interés nacional estratégico o PINES. Segundo, el altísimo nivel de complejidad de los proyectos de consulta previa que debieron surtirse. Y en tercero, la disposición de las empresas para compartir la información sobre las consultas y llevar a cabo entrevistas con el personal que concedió directamente dichos procesos. Cada uno de los estudios de caso se componen de una línea de tiempo, un mapa de actores y un análisis económico de los costos para el Estado y las empresas. Adicionalmente, a través del ejercicio de espejos jurisprudenciales, se presentaron y desarrollaron los problemas jurídicos más relevantes que ha resuelto la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como resultado de esta primera etapa, se presenta un completo estudio de diagnóstico que pone sobre la mesa los principales elementos que componen la realidad actual de los procesos de consulta previa para los proyectos de PINES. Pasando a una segunda fase de la investigación, esta arrojó como resultado la identificación de los principales cuellos de botella que enfrenta al sector de la infraestructura en los procesos de consulta previa. Para alcanzar estos resultados, se propiciaron varios escenarios de discusión con actores representativos del sector privado, público, líderes de grupos étnicos, la academia y expertos en la materia, quienes compartieron con el grupo de investigadores del ICP sus principales preocupaciones sobre la consulta previa en un escenario de confianza y neutralidad que sólo instituciones como la nuestra pueden propiciar. Como resultado de estos ejercicios, surge un documento de cuellos de botella, el cual, además de presentar un contexto de las problemáticas identificadas, también comprende un análisis de los mismos a la luz de la Directiva Presidencial 10 de 2013 y los decretos 26.13 de 2013. Con ello, todo ello con el fin de verificar si las novedades introducidas por esta normatividad responden total o parcialmente a los cuellos de botella presentados. El segundo producto de esta fase de la investigación es el protocolo de prácticas recomendables en materia de consulta previa para el sector privado y de posible aplicación en las diferentes etapas de la consulta. Allí se recogen prácticas que, a juicio de los representantes del sector privado que participaron en la investigación, han tenido un impacto positivo en los procesos de consulta previa adelantados por las organizaciones. En primer lugar, debe mencionarse que con la formulación de las mismas no se pretende desconocer las particularidades propias de las comunidades étnicas diferenciadas. De hecho, estos postulados pueden aplicarse a los procesos de consulta con diversas comunidades porque parten justamente del eje angular relativo al reconocimiento del principio de adaptación cultural. Por otra parte, tampoco busca reemplazar el papel central que juega el Estado en la consulta e imponerle cargas a las empresas que no les corresponde. Finalmente, estas prácticas recomendables tampoco pretenden invadir la autonomía empresarial ni desconocer las particularidades que a nivel de organización tienen las empresas. Por lo tanto, la validez y utilidad que esta tenga dependerá de un análisis específico por parte de cada organización de cara a los procesos de consulta previa que esté adelantando o tenga que adelantar en su futuro. Ahora bien, en lo que respecta a las principales conclusiones de la investigación, esta arroja datos muy discientes sobre el impacto de la consulta previa para los proyectos PINES. Se tiene, por ejemplo, que en promedio el proceso de consulta previa para este tipo de proyectos toma 64 meses. Esto puede generar un sobrecostos aproximado por proyecto de 1.430 millones de pesos mensuales. Esta cifra excede, con creces, el monto de 1.400 millones de pesos aproximadamente presupuestado por las empresas para el desarrollo de todo el proceso de la consulta. También, de acuerdo con los cálculos efectuados, el Estado incurrió en un gasto adicional en promedio por mes y por proyecto de 4.2 millones de pesos mensuales. En principio parece una cifra pequeña, pero teniendo en cuenta el promedio de demora de los procesos de consulta previa analizados, se tiene entonces que el Estado puede gastar hasta 268 millones de pesos adicionales por proyecto. También se identificaron dos casos en los que los costos de que se suscribieron con asesores inescrupulosos, que por lo general influencian a las comunidades con fines que están lejos de proteger sus intereses y derechos, en adelante me voy a referir a ellos como asesores externos, fueron de 360 millones de pesos por comunidad. Esta exorbitante cifra muestra la necesidad imperiosa de trabajar desde el Estado en el diseño de un bloque normativo que aborde, entre otras cosas, los tiempos en los cuales deben desarrollarse las consultas y el manejo económico de las mismas. La sistematización de estas reglas es la primera y más esencial parte de cualquier ejercicio legislativo con el que se pretenda regular el decreto de la consulta, el derecho a la consulta previa. La necesidad de esta norma es evidente y la propia Corte Constitucional ha conminado al gobierno a presentar un proyecto con este fin. Por otra parte, nuestra investigación indica que el Estado tiende a transferir a los privados competencias y obligaciones que son de su resorte como consecuencia de las limitaciones presupuestales, del capital humano y la falta de coordinación interinstitucional, entre otras. La debilidad institucional en esta materia, especialmente reflejada en la capacidad de la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, debe ser considerada como una de las principales causas de los problemas en la gestión de las consultas. Y en esta medida, uno de los retos más importantes. En efecto, la primera y más urgente tarea gubernamental es la adecuación institucional, lo que supone, entre otras cosas, dar a la dirección de consulta previa un presupuesto propio, acorde con la demanda pública y privada. En este sentido, se pretende evaluar la posibilidad de crear una agencia con relativa autonomía presupuestaria y una dotación de recursos propios que le permita tener músculo y las herramientas necesarias para generar relaciones de confianza a largo plazo, tanto con las comunidades como con los interesados en adelantar los proyectos. De igual forma, se necesita con carácter de urgencia la creación del Sistema Nacional de Información Georeferenciado sobre minorías en el país. La carencia de este instrumento tiene una incidencia enorme tanto en los procesos de certificación de presencia de comunidades como en la identificación de impactos sociales y culturales relacionados con los proyectos. De hecho, en algunos casos analizados, se observa que no existe siquiera estudios etnográficos, cartográficos o bases de datos oficiales que den razón de la ubicación de comunidades o sus zonas de influencia. Finalmente, es importante implementar una política pública de relacionamiento con los grupos étnicamente diferenciados intentando, teniendo en cuenta que en la actualidad la consulta previa tiende a convertirse en el único escenario de participación política y discusión de estas comunidades con el Estado. Pero, esto permitiría un trámite más fluido de los procesos de consulta previa en tanto que las discusiones se centrarían en los impactos del proyecto y no en la búsqueda de soluciones a las deudas históricas del Estado con dichas comunidades que de ninguna manera son responsables de los ejecutores del proyecto, obras o actividades. En cuanto al sector privado, este desarrolla una actividad en medio de una gran incertidumbre jurídica respecto a la consulta previa, lo cual explica que en algunas ocasiones las empresas optan por asumir el rol del Estado en este afán por lograr avanzar en los proyectos, obras y actividades. Los casos de estudio analizados muestran que este tipo de comportamiento trae consecuencias muy negativas para todas las partes y genera mayores retrasos y complicaciones en las consultas. Las empresas del sector infraestructura manifiestan también su preocupación respecto a los costos adicionales que debe asumir por las condiciones, digamos que, los condicionamientos más bien, efectuados por esos asesores externos que yo llamaría inescrupulosos, que intervienen en los procesos de consulta previa. La investigación evidenció que en los casos donde se presenta esta informalidad o una contratación inadecuada son los que ponen mayores demoras, pues a pesar de que el pago de valores exigidos por las comunidades se dan por decisiones económicamente razonables respecto a los altos costos de oportunidad que genera la demora en los procesos, es también cierto que la entrega de dinero genera problemas internos en las comunidades que pueden desencadenar futuras dilaciones en materia de representatividad. Es importante que las empresas tengan en cuenta esta información a la hora de tomar decisiones sobre el pago a asesores para las comunidades y otras competencias que no tienen que ver con los impactos del proyecto. Lo anterior no sólo porque la entrega de dinero en los procesos de consulta previa desvirtúa el objetivo mismo del proceso y genera a futuro mayores dificultades y problemáticas sociales, sino también por los antecedentes que se generan con estas comunidades que a la postre implican la ejecución de futuros proyectos para otros ejecutores que no cuentan con la misma capacidad económica o con la misma voluntad para asistir y para atender estos altos costos. Respecto a las comunidades, sin duda, el abandono y desconocimiento por parte del Estado los hace vulnerables ante las estrategias de estos asesores externos que los utilizan para fines lucrativos que intervienen en la consulta apoderándose de las palabras legítimas de las comunidades. En dos de los casos de estudio también se identificaron análisis, perdón, alianzas entre líderes de las comunidades y estos asociadores externos quienes buscan torpedear el avance de las consultas en aras de presionar a las empresas para obtener beneficios económicos personales. Las comunidades deben comprender que el proyecto y el apoyo de los asesores no supone una autorización para suplantar a los representantes legítimos de las comunidades ni a sus autoridades ancestrales y que la consulta previa puede ser vista como una oportunidad para obtener ganancias económicas. Finalmente, si bien es importante avanzar en la búsqueda de soluciones de los diseños de la consulta previa en su dimensión legal e institucional, el verdadero reto de la consulta previa está en la construcción de confianza mutua, comprensión y respeto por las necesidades legítimas de quienes participan en los procesos. Para ello, no basta con crear nuevas leyes o reformas a las instituciones. se necesita también un comportamiento decidido del Estado, las empresas y las comunidades para evaluar y repensar las actuaciones y comportamientos actuales. En este sentido, consideramos que los resultados de esta investigación y especialmente las prácticas recomendables que se proponen pueden ser una contribución importante a la construcción de un diálogo intercultural cultural sincero. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas felicitaciones y así damos por finalizado la entrega del premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo 2013-2014. Los organizadores del evento los invitan a un café ofrecido por el Banco Popular.